¡Yepa, muy chicerones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las Deoners Y hoy vamos a ver todos los eventos del mes de septiembre Y además os he diseñado un calendario bastante guay, ¿vale? Porque el que está sacando Kefir estos últimos meses no me está gustando nada Lo vamos a ver ahora de todas maneras Lo primero que vamos a ver es el calendario que tenemos activo ahora mismo de esta semana, ¿vale? De estos 7 días, porque alguna de las cositas ha cambiado Y para daros también mi opinión de alguna de las cosas que ya sabéis, ¿vale? Por ejemplo, el evento de Fiebre del Oro es un evento que no hay que completar Simplemente si coincide con que esta semana gastáis alguna moneda en alguna cosa, ¿vale? En saltaros alguna misión de los saqueadores, en laboratorio, lo que sea Os darán recompensas Pero el evento de Fiebre del Oro, bajo mi punto de vista, no es un evento que haya que hacer activamente Simplemente que si alguien tiene suerte de gastar monedas esta semana Pues alguna recompensa se va a llevar El evento de Caza Mayor a mí no me gusta Es decir, me gusta el evento, me gusta cómo está Creo que se le puede sacar alguna rentabilidad Pero no me gusta que las cajas azules sigan costando 50 llaves, ¿vale? No me parece un precio razonable Cuando costaban 25 me parecía un evento Que no es que fuera súper, súper rentable Pero me parecía un poquito más razonable Así que yo el evento de Caza Mayor, ya os lo digo Que mientras siga costando 50 llaves azules No lo voy a hacer Porque creo que hay cosas mucho más rentables en el juego Ahora tenemos muchas más alternativas, ¿vale? Y no me gusta demasiado Ya veis ahora que la granja ha cambiado de nuevo de arma, ¿vale? Ya veis que los eventos Estos eventos que antes venían el fin de semana Pero que ahora van a ir viniendo también entre semana Este es cierto que la granja antigua viene ahora justo al fin de semana Hoy es viernes, ¿vale? Y esto empieza hoy viernes Bueno, empezó anoche en Latinoamérica Pero el horario de Kefir es que empieza el viernes, ¿vale? Hasta el domingo Y lo tenemos el fin de semana Pero hay eventos de la granja, del laboratorio, del Bunke Bravo Que vais a ver Que no solo vienen ya el fin de semana Porque hay tantas zonas Ya tantos eventos de este tipo Que tienen que ir metiendo alguno también entre semana Para poder jugar todos durante el mes de septiembre O los siguientes meses Me encanta que sea el mazo Si le dais al mazo Veis que se va directamente a la tienda Algún pack donde podáis comprar algún mazo Por si alguien está interesado Pero bueno, lo bueno del mazo Es que es bastante sencillo de conseguir Y lo bueno es que además es un arma que se puede fabricar Antes eran las katanas Que es un poco más difícil de conseguir Aunque no es demasiado difícil Pero sí un poco más que los mazos Y encima no se podían fabricar Lo bueno es que ahora todo el mundo Va a poder aprovechar la granja Con la ventaja de que para mi gusto Es una de las zonas más rentables del juego Tanto para jugadores nuevos Como para jugadores avanzados Porque también nos van a dar cobre, acero Y muchos objetos que los jugadores avanzados También necesitamos Así que fijaos Granja antigua vuelve a cambiar Ya veis que vamos a tener luego varios aquí Pero lo que me interesa que veáis Sobre todo es el calendario Que ha sacado Kefir Que es el mismo que ha sacado los últimos meses Fijaos, este es el calendario Que ha sacado Kefir Para septiembre Es un formato que no me gusta Absolutamente nada Es cierto que si alguien está interesado En un evento concreto Por ejemplo en la palestra Que encima lo han traducido como palestra Llamándose la arena En su versión original Vale, y eso hace que sea Un poco lioso Bueno, si queréis ver particularmente Oye, a mí me interesa la arena La palestra Voy a ver cuánto es Pues mira, del 7 al 9 Del 28 al 30 Pero esto no nos da una visión global De los eventos Vale, así que yo he modificado Este calendario He vuelto a poner el diseño antiguo Lo he traducido Y creo que os va a facilitar muchísimo Muchísimo Las cosas Mira, lo dejo por aquí Para que lo veáis Ya lo veis Este formato me gusta Mucho, mucho, mucho más Vale Si os gusta este formato De calendario Lo voy a elaborar Todos los meses Vale, si os gusta Dejadme por aquí abajo Un like Dejadme un comentario De si os gusta más El calendario Que ha elaborado Kefir O este Que es el diseño De Kefir antiguo Pero que yo He intentado traducir Y elaborar de nuevo Vale Y actualizar Con los eventos Que van a venir este mes Ya lo veis De hecho voy a quitar un momentito La cámara también Para que sigáis viendo Todos los eventos que hay Por supuesto Por si queréis sacarle Una captura de pantalla Y guardarla para verlo Aunque ya os digo Que yo esta tarde O mañana Lo pondré también En mi Discord Vale En la sala de Discord Que tengo para las temporadas Pondré esta imagen Para que sea Mucho más sencillo De esa manera Si ahora mismo Por ejemplo Hoy es día 2 De septiembre Podemos ver fácilmente Como tenemos ahora Fiebre del oro Caza mayor Y granja Que son los 3 eventos Que tenemos ahora mismo He estado esta mañana Un buen rato Elaborando este calendario Pero creo que va a ser En beneficio de todos Sobre todo Porque también El evento original Bueno este calendario Original de eventos Vale Venía en inglés Y aunque es bastante sencillo Pero seguramente Va a haber mucha gente Que le va a costar Un poquito El saber Que evento es una cosa Que evento es otra Vale Y ya os lo he puesto Por aquí Alguno lo he tenido que resumir Como por ejemplo Este que pone El lab Que es el evento del laboratorio Vale O F del oro Que es fiebre del oro Pero creo que queda todo Bastante claro Y ya traducido Al español De esa manera Llegamos al día 17 Oye el día 17 Que hay Que justo Esos días Voy a poder jugar Lo que sea Pues mira Tienes bonificación diaria Laboratorio Barco naufragado Y comuna Vale Y esto Creo que es una manera global Mucho mejor De ver este calendario De eventos Yo les sugería Que Fir Que lo cambiaran Pero a ellos parece Que les gusta más El otro calendario Yo si os parece Para la comunidad hispana Sobre todo Para todos los hispanohablantes Os seguiré elaborando Este calendario Y yo digo Si os gusta Me dejáis un like al vídeo Me dejáis por abajo En comentarios Soy chicha Si me gusta este diseño De calendario Sigue lo haciendo Y si os gusta Yo lo seguiré elaborando Todos los meses Porque creo que para mi gusto Queda mucho mejor La mayor parte de los eventos Ya los conocemos De temporadas pasadas Ya veis que van cambiando Un poquito Esos eventos Van cambiando a lo mejor El arma Que nos va beneficiando Ese tipo de eventos O las recompensas Pero la mayor parte De los eventos Se están manteniendo Pero esta temporada O más bien este mes Viene un evento adicional ¿Vale? Y no es esta temporada Sino que la temporada Que viene Pero dentro de este mes De septiembre Y es este de la comisaría ¿Vale? Evento de la comisaría No sabemos De que se puede tratar Pero desde luego Viendo que cada uno De estos eventos De las zonas Suele ser Con un arma Para mejorarnos El hacer Estas zonas ¿Vale? Quien sabe Si podría ser Un evento Para facilitarnos El hacer la comisaría Y obviamente Espero que incluya Las oleadas Imaginaos por ejemplo Que este evento Incluye El hacer más daño Con la Glock Por ejemplo Un 30 Un 50% más de daño Con la Glock O con la pistola Con cualquier arma De fuego Eso nos ayudaría Muchísimo A hacer las oleadas Tanto para jugadores nuevos Que pueden empezar A hacer las oleadas Gastando un poquito menos Como para jugadores avanzados Que quieren hacer Las 99 oleadas Como hice yo En este reto De intentar hacer Las 99 oleadas En el menor tiempo posible Creo que tarde Unos 20 minutos Aproximadamente Y desde luego El que nos facilitaran En hacer las oleadas Aunque solo fuera Durante esos días Que dura el evento Ya digo que vendría Genial para todos los jugadores Tanto para los nuevos Como para jugadores medios Como para jugadores avanzados Que quieren hacer O bien este tipo de retos O bien simplemente Hacer las 99 oleadas Para llevarse el diseño De moto de policía Que dan aquí Haciendo las 99 oleadas O un montonazo de tarjetas Para conseguir armas Acero aluminio Y sobre todo Planos de armas Y por supuesto Para acabarnos Vamos a la base Porque voy a seguir Subiendo suelos Paredes Muros Etcétera 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 Pero hoy No nos vamos a ir al acero Sino que nos vamos a ir al titanio Porque os dije Que aparte de ir subiendo Obviamente Toda la base A nivel 4 Estoy reponiendo ahora mismo el acero Y no tengo demasiado Para subir Para subir muros Porque se va tardando En ir produciendo Veis que tengo 37 acero Y algo más que habrá por ahí arriba Pero hoy me quiero centrar En ir subiendo Estos suelecitos Bueno vamos a Vamos a pillarme A gastar yo creo que 30 de De titanio Tranquilamente Nos vamos a venir aquí No sé si gastar 20 Por ir guardando algo Pero vamos a ir subiendo Estos muros Perdón Estos suelos nivel 5 Porque quiero que todo Este perímetro Vale Creo que voy a subir Estos dos suelos de momento Vale Voy a ir subiendo Todo este perímetro Vale Porque este suelo de fuera Todo lo quiero subir A nivel 5 Exactamente igual Que el suelo Que queda de aquí fuera Que queda súper súper bonito Bueno tendríamos que subir Este suelo de momento También Pero bueno de momento Nos ha servido Para hacer todo ese perímetro Exterior de muros Nivel 5 Ahora me centraré En estos suelos Cuando vaya haciendo suelos En estos muros Nivel 5 Dentro del perímetro Este ya Interior Perdón No el exterior Y venga que demonios Voy a subir un nivel 4 También Que tenemos algunas plaquitas De acero Pero si Yo creo que voy a seguir Subiendo estos interiores Vale Que están quedando bastante guay Hay que subir también Esto de las torretas Pero bueno Como eso no se si al final Los dejará definitivos o no Que simplemente los estaba Viendo Vamos a subir ese Son 25 de acero Es verdad que es una de las puertas Pero si que quiero dejar Toda esta parte de abajo Ya prácticamente Terminada Píllate aquí un poquito de acero No me queda mucho más Pero bueno Seguimos produciendo Ahí está esa pared Nivel Perdón Esa puerta nivel 4 Y así de esa manera Ya tengo estas dos alas Si no me equivoco Enteras nivel 4 Ya faltaría solo Esas dos paredes Que puse el otro día Para defender O para proteger A esa torreta Vale Y la otra que dejé En aquella parte De la base Vale En esta que va a quedar Todo bastante Bastante bonito Y luego ya seguiremos De abajo arriba Ir mejorando todos estos suelos Este le queda bastante poquito A esta sala Así que Los próximos días seguiremos Me quedan Ya solo 4 meses Para completar Todo lo que queda de base A nivel 4 Acompañadme de este reto Porque está siendo Realmente emocionante Y como os decía chicos Si os gusta este nuevo diseño Que os he dejado Para los eventos Del mes de septiembre Y queréis que lo siga Haciendo para los próximos meses Y adiós Dame un buen like Dejadme por aquí Un comentario Si os gusta más El diseño antiguo O este diseño nuevo Que ha sacado Kefir Y por supuesto Compartidlo con vuestros amigos Y sobre todo No olvidéis Superbindarse Y merezarse ¡Suscríbete! 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 Gracias.